muy buenas chicos soy hall si os encontramos en santificación en capa el gar en el vídeo de hoy te voy a mostrar cómo conseguir esta monturaza el ejendro de belgar una montura impresionante que sin lugar a dudas muchos coleccionistas de monturas van a querer conseguir y que además pertenece a la expansión de the world with him conseguirlo es bastante sencillo de explicar luego ya vamos a ver si lo conseguís porque es una montura de drop no es 100% como he dicho al inicio del vídeo nos encontramos en santificación una de las regiones y las zonas en este caso de cazalgar la zona de the world with him y una característica principal de esta zona es este cristal gigante para que no lo sepa este cristal cambia de luz a oscuridad y de oscuridad a luz y aquí es donde está el tema en cuestión para conseguir esta montura cada tres horas a las 12 a las 3 a las 6 a las 9 y otra vez a las 12 cada tres horas este cristal cambia de luz a oscuridad durante dos horas y media está en luz pero cuando llega justamente esas horas cambia a oscuridad durante media hora durante ese tiempo y en una posición en este caso de de santificación saldrá un rare con el mismo nombre spawne a sí sí cada vez que se pone en oscuridad a las 12 a las 3 a las 6 y a las 9 sale el rare la cuestión es oye holes es que el mapa es muy grande donde va a salir pues bien yo justamente debajo en la descripción de ese mismo vídeo te voy a dejar el artículo de alter time y te voy a dar dos ayudas para que lo puedas conseguir uno las coordenadas justamente que yo voy a añadir a continuación que ayudados de la don tontón puedes ir de un punto a otro ya veis no justamente los puntos que acaba de añadir por macro vais de uno a otro de uno a otro de uno a otro vais yendo a ver si está el rare y listo yo digo cuando se pone en oscuridad sale automáticamente el rare por lo cual daros prisa porque puede ser que alguien lo derrote importante también ayudados del buscador de grupos lo más seguro es que en el grupo en personalizado si alguien lo encuentra o está en una fase digamos que haya poca gente lo pondrá pondrá el nombre del del rare pondrá el veledar y ya está no tiene mayor misterio si ayudáis con esto que no encontráis grupo pues os esperéis que venga alguien que seguro que alguien aparece a derrotar el rare si lo encontráis ahora oye holes a mí no me gusta mucho el lado un tontón bueno no te preocupes voy a eliminar justamente todos los puntos porque gracias al lado de handy notes y handy notes de the world within si nos ponemos este lado y seleccionamos aquí arriba el apartado de rares a la izquierda nos va a salir en santificación el engendro de belegar si le damos clic izquierdo se nos va a poner también los puntos que teníamos anteriormente yo siempre la donde el handy notes lo recomiendo en la el tontón también pero ahora el handy notes y handy notes de the world within viene de maravilla te lo pones ponen los puntos y ya está que tiene gente de hermandad o amigos que os podéis dividir en cada uno de los puntos pues perfecto cuanto más cubráis mejor o cubrís una zona de aquí o esta o esta y os dividir porque son muchos puntos y no es normal que es tanta gente se pueda encontrar o bien lo que he dicho justamente vais el buscador y seguro que va a haber gente que se organice en personalizado para encontrar este rare y venga estamos separados lo acabamos de encontrar aquí ping ya en un sitio ponen la marca y de bueno todo el mundo aquí lo comparten esperan un poquito y luego todo el mundo le da el rare si tenéis suerte al pegar al rare al derrotarlo al acabar con él pues conseguiréis en este caso la montura no es 100% el combate es bastante simples eso hay que esquivar sólo hay que evitar todo el daño posible el rare no tiene ninguna dificultad mayor a simplemente acabar con él pero no es 100% puede salir repos puede salir alguna otra pieza pero la montura pues bueno aunque dicen y en las pruebas se ha visto de que sale bastante yo ya lo he derrotado muchas veces y no lo he obtenido la verdad no he tenido suerte pero bueno la cosa es probar y que vosotros lo intentéis pero ojo te voy a dar una alegría y es que justamente con la reputación de los aracis de santificación vamos a tener la oportunidad de saber el sitio exacto donde sale el rare como es muy sencillo gracias a uralia golpeacero que es la intendente de reputación que se encuentra aquí en meleldar vamos a ver que una de las recompensas de reputación es la oportunidad de comprar este objeto armonización de veledar nos dice lo siguiente te armonizas con las perturbaciones de la sombra de veledar ahora el engendro de veledar será visible en el mapa de la zona por lo cual justamente al usar este objeto que lo podemos comprar cuando subamos a rango 23 automáticamente sabremos la posición exacta del rare al inicio tal vez no nos sirva mucho al inicio tampoco va a ser increíble porque sí que es cierto que va a haber muchísima gente dándole al rare en los primeros días en este caso de the world with him pero a medida que avance la expansión y sobre todo si avanzáis una y otra expansión y no sale este objeto va a ser muy bueno porque va a marcar entre todos los puntos donde lo podéis encontrar y esto ayuda a una barbaridad en primero a no gastar tiempo y en segundo lugar asegurarte que lo puedas matar cada vez que entremos en fase de sombra poquito más chicos no me voy a enrollar más en este tema simplemente una guía rápida y sencilla para que consigáis la nueva montura de the world with him en este caso en santificación espero que os haya ayudado el vídeo y que os haya gustado si es así darle a me gusta suscribiros al canal siempre para estar al tanto de las novedades recordad que toda la información la tenéis siempre disponible en nuestra página web www.eltertime.es que todos los días nos encontramos en tweets realizando directo nos vemos en el siguiente vídeo chau chau chicos chau 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 cas chau 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 Gracias por ver el video.